Estamos trabajando con todos los profesores en el diseño institucional de los sistemas abiertos y en línea de todas las materias de este semestre. Se están manteniendo canales de comunicación más estrechos con las unidades profesionales. Mantenemos reuniones continuas con personal académico, administrativo y alumnos. Se activaron las actividades deportivas. Estamos cambiando el color de la facultad, pintando y dando mantenimiento a todos los edificios. Se cambió el tomo del edificio A4. Estamos cambiando las luminarias de todos los edificios y además se iluminaron los pasillos y el estacionamiento con reflectores LED. Estamos instalando equipo de telecomunicaciones y antenas para contar con internet canámbrico en todas las aulas de la facultad. Se habilitó el paso peatonal para llegar al nuevo edificio que se está equipando para adaptarlo como aulas y se están habilitando salas nuevas para exámenes y los edificios. Se remodelaron los baños del edificio Zeta. Se está ampliando el estacionamiento. Se extendió el servicio de enfermería de las 7 de la mañana a las 8 de la noche y los días sábados de 7 de la mañana a 1 de la tarde. También estamos jugando con el apoyo psicológico en el edificio A4 en el primer piso. Y activamos también un botón RAW de quejas y sugerencias que pueden ustedes observar en la página de la facultad. Vamos también y recibimos el día de hoy este aniversario con muchísimo gusto, con muchísimo agrado porque sin duda alguna la facultad de contadoría y ciencias administrativas tiene una historia que se ha reflejado en cada uno de estos años. En cada uno de estos años, en cada uno de nosotros, en cada una de las aulas se ha generado esa transformación de los estudiantes, de las estudiantes, de las futuras generaciones y de miles de historias. El día de ayer justamente cumplimos 106 años de la universidad, 106 años que nos obligan a hacer una reflexión porque cada día es una nueva oportunidad para poder prestar un servicio, para poder construir una historia diferente, para poder hacer equipo con aquellas personas que eso es lo que desean de la Universidad de Ochoacán. Reconstruirla, generar las estrategias que nos permitan seguir decorando la imagen, las actividades académicas, culturales y de... Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 106 años de su fundación.